Lo que no daría por el teniente, ahora siempre está en la madre, enamorado de ti. Lo que no daría por el teniente, vino aquí más dulcemente, haciéndote muy de ti. Para mi buen amigo Luis, tu grupo se escucha. Y para filmaciones, el gay, el segundo, en las palminas. La rodilla, la rodilla. Ahora, que yo siento que te quiero, y que te dije que te entero, porque me dejaste con ti. Ahora, tengo ganas de alegrarte, y mi corazón llenarte, para que a ti no te quieras. Lo que no daría por el teniente, ahora siempre está en la madre, enamorado de ti. Y lo que no daría por el teniente, sin la madre, enamorado de ti. Está mezclando, DJ Wolfo Martínez. Ahora, que yo siento que te quiero, y que te dije que te quiero, y que te dije que te quiero, porque me dejaste junto a mí. Ahora, tengo ganas de alegrarte, y mi corazón llenarte, para que a ti no te quieras. Lo que no daría por el teniente, ahora siempre está en la madre, enamorado de ti. Lo que no daría por el teniente, y mi corazón llenarte, sin la madre, sin la madre, sin la madre. Lo que no daría por el teniente, sin la madre, enamorado de ti. Lo que no daría por el teniente, sin la madre, sin la madre, enamorado de ti. Lo que no daría por el teniente, sin la madre, sin la madre, enamorado de ti.